¡Vamos! ¡Ja! ¡Pulsando el... ¡Hay una nueva parca ahí fuera! ¡Atentos! ¡Granada! ¡Lanzando una electroestrella! ¡Vamos! 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 Me he encargado un pozo. ¡Clargando! Pelotón aniquilado. ¡Lo he encargado! ¡Se dispara! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Eyedición! ¡Requipo a ganar! ¡Ando empezarroso! ¡Sacando paraguas! ¡Cargando los escudos! ¡Un segundo! ¡Recargando mis escudos! ¡Vola de demolición! ¡Está que arde! ¡Mando termita! ¡Granada de fragmentación arrojada! ¡Granada de fragmentación! ¡Entra el enemigo! ¡No contra los amigos! ¡Sentiendes! ¡Uh! ¡Qué pelotazo! ¡Aquí va la vieja bomba de racismo! ¡Desplegando mis bombas! ¡Espara! ¡Centando los escudos! ¡Aquí va! ¡Hora de un payaso! ¡Aquí va la vieja bomba de racismo! ¡Aquí va la vieja bomba de racismo! ¡Aquí va la vieja bomba de racismo! Eliminamos a la parcaje, estilazo, tropa. Mal rollo, me han dado. Ayúdame. Calgando escudos. Calgando mi bomba derrativo. Si viviendo eres una bomba derrativo. Hay que ver para lo que hemos quedado. Curándome un poco. Arreando. No vuelvas a arrimarte a mi con ese bigote asqueroso. Suelta una peste mortal. Lanzando plataforma de salto. Disparando. Lanzando. Disparando. Disparando. Especialmente un movimiento de su lugar. Presión tropa. Disparan. Paso es romper del ritmo. Especialmente una bomba de salto. El escudo de ese idiota está bien. Disparando. Quingres la onda. Delivado a un idiota. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Ripazo que llega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No estamos en el barco! ¡Vamos! ¡Atención trampa! ¡Tenemos un barco aquí mismo! ¡Buena, buena! ¡No te vayas! 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 ¡Soy los campeones de Apex! ¡ 그것to amor! Gracias.